¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En esta oportunidad les traigo una muy buena noticia e información para todas aquellas personas que se han equivocado al momento de presentar su solicitud de retiro y han decidido invertir el dinero en fondos sin fines previsionales de libre disponibilidad de tu propio FP. ¿De qué estoy hablando? Hay muchas personas que han cometido este error que te voy a pasar a explicar. Primero voy a ingresar un acceso de uno de los usuarios y voy a explicarte dónde se cometió el error para que tú no lo cometas y no tengas ningún problema. Voy a ingresar. Voy a proceder a colocar mi clave web. Coloco validar. Acá me dice que puedo registrar mi solicitud. Y el error ha sido básicamente por este tema, por la cuenta de libre disponibilidad en tu FP que son aportes sin fines previsionales. Esta es una forma de inversión que uno puede optar al momento de retirar su FP o directamente en tu propio FP sin el tema del retiro. Por ejemplo, esta persona tiene disponible 9078 y quiso retirar todo. Colocó el monto de los 9078 ahí y no hubo ningún problema. El error fue aquí, en esta gran pregunta que hice. ¿Quieres trasladar la totalidad o parte de tu retiro a la cuenta de aportes voluntarios de libre disponibilidad en tu AFP para hacerlo crecer? Marcaron sí. Si tú quieres tirar tu dinero que vaya directamente a tu cuenta bancaria, tienes que colocar no y continuar. Pero bueno, han habido varias personas que le han colocado que sí y pensaban que ese era el procedimiento y colocaron aquí el monto que eran los 9078 soles y pensaron que esta era una pregunta. ¿En qué fondo estabas? ¿No? Y así lo han presentado. Bueno, son las consecuencias de no estar suscrito al canal Tribute y Consulta, que nosotros siempre subimos tutoriales, debieron ver previamente el tutorial. Pero bueno, de todas maneras, le vamos a dar la solución a estas personas. Bien, miren, yo he estado averiguando todo este tema y la solución es el siguiente. Por ejemplo, en este caso, esta persona está en la AFP Integra, pero entonces las AFPs tienen el mismo procedimiento. Y aquí justamente en sus preguntas frecuentes de aportes y fines previsionales nos indican lo siguiente. La pregunta es la siguiente. Dice, ¿Cómo puedo retirar mi dinero de mi cuenta de aportes y fines previsionales? Dice, puedes hacer un retiro parcial o total cuando tú lo desees desde nuestra página web. Solo ingresa con tu documento a la AFP, registra tu solicitud y el retiro será efectivo al quinto día útil de presentada la solicitud. Es decir, una vez que tú estés en tu cuenta, por ejemplo, acá estamos en una cuenta de AFP Integra de una persona que tiene este monto y esta persona cometió el error de retirar su AFP a esta opción, ¿no? De invertirlo en tu propio AFP en los fondos sin fines previsionales de libre disponibilidad. Entonces, esta persona, ¿cómo hace para que recupere ese dinero? Va a ir a esta opción, miren, que dice mis trámites. Obviamente en cada AFP la plataforma será diferente, pero debe haber una opción igual. Y acá dice, mira, retira tus aportes voluntarios. Voy a ir acá, en donde dice retiro. Me dice, en este momento, y acá me sale un aviso, ¿no? Es momento de abrir una cuenta. Verificamos que aún no tenemos cuenta de aportes voluntarios. Claro, en este caso no lo tenemos porque recién esta persona ha tramitado y cometió el error. Pero en tu caso, unos días después, ya va a aparecer la cuenta habilitada. Obviamente, el dinero, tienes que esperar que el retiro pase esta cuenta. Tú vas a poder acceder a estos módulos y ya vas a ver el dinero abonado en esa cuenta. ¿Ok? Una vez que veas abonado el dinero en esa cuenta, lo retiras. Lo retiras y en un plazo máximo de 5 días hábiles ya lo vas a poder tener el dinero en tu cuenta bancaria, como si hubiese sido el retiro. Obviamente, no se puede anular el retiro que hiciste a través de la plataforma de solicitarretiroafp.p. No puedes anular ya hasta ese retiro. Si escogiste, ya cometiste el error. Pero el dinero sí lo puedes recuperar a través de, haciendo un trámite dentro de la plataforma de tu propio FP. Aquí te estoy mostrando en FP Integra, en la opción Mis Trámites, puedes retirar dichos fondos. Pero cuando el dinero ya esté trasladado de esos fondos, tú vas a ingresar y le vas a dar clic aquí y ahí va a ver en un momento que ya van a aparecer ese dinero trasladado. Una vez que veas que el dinero está trasladado, haces el trámite y en un plazo máximo de 5 días te abonan a la cuenta bancaria que tú hayas colocado al momento de realizar ese trámite. ¿Ok, queridos amigos? Esa es la solución, tanto para FP Integra como para todas las demás AFPs, pero cada uno dentro de su propia plataforma. Esperando, como siempre, que les haya ayudado mucho esta información. Cuídense. Hasta la próxima.